... Se desea probar nuevas experiencias viajando a nuevos lugares o nuevos países para cazar... ...pero no hay ninguna empresa que se encargue de esta organización porque es bastante difícil y costosa. La solución que ofrecemos nosotros es una serie de experiencias totalmente distinta... ...porque nunca antes se ha visto esto, son experiencias únicas. Estas experiencias únicas principalmente están dedicadas para gente joven. La ventaja competitiva es que realmente no hay ninguna empresa que se dedique a lo que nosotros nos dedicamos... ...ofrecer experiencias en Rusia, en África, en Estados Unidos, Canadá y en Europa... ...que tendríamos el mercado español y el italiano.